¡Y gózalo con tu grupo Mar de Estrellas! Hay en mi santa tierra bajo un arco y florito En el pecho materno acaricia la larga Nos amábamos tanto en su seno querido Reclinaba mi frente para en ella soñar Llegó pronto el momento de la ausencia temida Abrazada mi cuello con dolor sollozó No me olvides mi hijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió Y con mucho cariño para ti, Lina Largos meses pasaron pero al fin cierto día Una carta de ella a mi mano llegó No me escribas, no pienses si mi amor me decías Me dio un beso en los labios y llorando partió Y con el sabor, sabor A Nariño cae Marita y su barra estrella Más hoy que día mis sueños han volado y padezco Increíble tortura separarme de ti Cuando enfermo te veo yo no sé si merezco Como premio a mis ruegos de tristeza morir ¿Quién más sino yo? No me olvides mi hijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió No me olvides, me dijo, no me olvides, mi vida Le dio un beso en los labios y llorando partió